Me emborracho de ti y me separo, respiro, me di cuenta de que soy una mujer Y a continuación tomo un trotrador hasta que me apure el amanecer La conciencia de tu cadera llena mis esquinas de agua marinada Le recuerdas a mi piel que sentirme puta y pura es el mayor regalo de libertad Que me puedo dar, que me puedo amar sintiéndome mujer Abrochando mis pies en tu cintura, resbalo, corriendo por la salvia dulce de tu ser Explorando el mapa de tus manos, se enteró el puerto donde atracó el placer La conciencia de tu cadera llena mis esquinas de agua marinada Le recuerdas a mi piel que sentirme puta y pura es el mayor regalo de libertad Que me puedo dar, que me puedo amar sintiéndome mujer Oye, 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 o